Actividades culturales de gran importancia que cuentan con el auspicio de la Vicegobernación de Corrientes. Este proyecto se basa principalmente en la formación de una filarmónica estudiantil que represente a toda la provincia de Corrientes y sus alrededores, que cuenta con varias instancias de preparación con el objetivo de profesionalizar a todos los jóvenes estudiantes de música que toquen instrumentos de orquesta. Cuando hablamos de jóvenes, ¿de qué edades? De 10 en adelante, que toquen el instrumento mínimamente 3 años y que tengan buena lectura musical para poder participar de las audiciones que se desarrollarán la semana que viene. ¿Cómo está conformada una filarmónica? La filarmónica actualmente no es muy diferente a una orquesta sinfónica. Lo que cambia es que son estudiantes. Se va a lograr profesionalizarnos, es decir, subirlos de nivel para que el día de mañana tengan oportunidades laborales dentro de la provincia, dentro de la República Argentina o en el exterior. Pero darles esa posibilidad de desarrollar la disciplina que una orquesta profesional necesita. Pero prácticamente son los mismos instrumentos, los mismos puestos. Lo único que cambia es el nombre y que son estudiantes de música. La filarmónica se va a desarrollar en el ámbito de la vicegobernación de la provincia de Corrientes. La filarmónica se va a desarrollar en el ámbito de la provincia de Corrientes.